Un ataque sicarial dejó como saldo una persona muerta y otra herida en el municipio de Pelaya. Se trata de Joel Manosalva, quien recibió varios impactos con arma de fuego a manos de delincuentes motorizados cuando se encontraba al interior de una residencia. Este medio de comunicación conoció que la víctima desde el fin de semana se encontraba en la citada población del Cesar proveniente de Gamarra, donde residía. Al parecer, el individuo recibió varios impactos de arma de fuego. De momento se conoce que respondía al nombre de Joel Manosalva. En el ataque, al parecer una fémina resultó herida, quien sería su compañera sentimental. Agentes de la Sijín de la Policía realizan la respectiva indagación del caso para dar con el paradero de los responsables. De manera extraoficial se conoció que la víctima supuestamente estaría implicada en varias acciones delictivas. Nueva Clínica de Santo Tomás. Además, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.